Apenas voy a empezar. ¿Por qué? A veces cuando ya ya hay más personas para saludar. Ah, ok, claro que sí. No, ¿verdad? Hola, hola, chicas. ¿Quién anda por aquí? A ver, vamos a ver. ¿Cuántas personitas somos? ¿Cuántas personas somos? No, ¿verdad? Somos siete personitas. ¿Cómo estás? ¿Cuántas personas somos? Somos quince personitas y alguien los quiere saludar por aquí. ¿Ese alguien? ¿Quién es ese alguien que quiere saludar a estas chiquitillas? A ver. ¿Quién quiere saludar a estas chicas de hoy? Tururú, tururú, venga. A ver, ¿ese alguien? ¿Dónde anda? ¿Quién es, chicas? Es Mati modo patinador. Mati modo patinador está aquí y anda muy patinador. Mira, mira, anda sus patines. Anda patinador este muchacho, chicas. Y les quiso venir a darles un patín, un patín saludo, ¿verdad? Sí. Salúdalas. Hola, chicas. ¿Cómo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, chicas? Por aquí la saludar a mi niño. Mi niñote, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué más les quieres decir? Hoy he traído algo que me trajeron mis reyes. Ah, les voy a enseñar qué les trajeron los reyes, chicas. Mientras nosotros vamos a acercarnos lo que vamos a estar usando para esta, esta nueva aula, chicas. A ver, en lo que llega, en lo que llega Mr. Patines. Bueno, ya está por aquí. Enseñales, ¿qué le trajeron los reyes? Una Nintendo Switch. ¿Qué tal, chicas? Hola. Ahí está Mati con su nueva Nintendo Switch. Le trajeron los reyes porque segurito, segurito que se portó muy bien. ¿Sí o no, muchachón? Sí. Lee los comentarios. Me descargué todos estos juegos. A ver, chicas. ¿Qué más queremos si no un niño así, así como Mati de aplicado de obediente, ¿sí o no, Mati? Sí. ¿Y cómo les vamos a cantar hoy? ¿Cómo les cantamos? Pero para allá. Diles, canten, chicas. Canten, chicas. A ver. Llegando y compartiendo para ser más las que estemos viendo para ser más las que estemos viendo y ahora si pagan en la clase recibirás cuatro moldes gratis. Recibirán cuatro moldes gratis. Ya escucharon a Mati, chicas. Las niñas que cenó hoy en el comienzo de esta aula de Animalitos Enamorados bloque 2 van a recibir cuatro moldes gratis solamente por ser la inauguración de esta nueva aula. ¿Verdad, chiquitillo? Sí. Entonces, no se la pierdan, chicas. Esperamos que nos acompañen. Ya les vino a saludar por aquí Mati y se despide porque él va a seguir patinando y jugando con su Nintendo. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Adiós, chicas. Pórtense bien. Pórtense bien. Ahí está. Ya todas te dicen por aquí. Hola, Mati. Hola, guapo. Saludos y bendiciones. Ya se fue. Ya se nos fue. Y bueno, espérate que no encuentro la clase, chicas. No encuentro la clase para poder empezar. Pero ahorita, ahorita para que yo las pueda leer mucho mejor. ¿Sale? Denme un momento, chicas. A ver. Por favor, siente sus fofuchas. Te queremos ver aquí. Hola, hola. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por este? Vamos a voltear la cámara, chicas. Vamos a voltear. Hola, Jaramillo Mari, Lupis Juárez, Nilda, MN, Juanita Soazo. Hola. A ver. Ahí estamos. Ya tenemos 4 minutos 46 segundos, chicas. Gracias. Gracias porque están aquí. Y como pueden ver aquí, aquí enfrente no tenemos nada, chicas. Porque este es la primera, gracias. El primer proyecto de los animalitos enamorados bloqueos. Y les recuerdo a todas, y si ustedes me ayudan a que las chicas que vayan mirando y pregunten, chicas, me ayudan a contestarles que es la primera aula de 7, más bien, el primer molde de 7 moldes que lleva esta aula. y el día de hoy por ser la inauguración del aula, les vamos a regalar 4 moldes gratis, chicas. Solamente el día de hoy. ¿Sale? Entonces, estoy esperando a que me aparezcan los comentarios por acá por la computadora, pero como siempre, chicas, como siempre, no me aparecen. Y vamos a esperar a que nos salgan y las podamos leer mucho mejor. Listo en venir, Juanita Suazo. Hola, gracias por estar aquí, Juanita. Enmenir, Jaramillo Mari, Irma Fuentes, Dulce Dulce, Virginia Mendoza, Lupita Bicocano, muchas gracias, Lupita Guerrero, Angélica Herrera, Irma Fuentes, Lupis Juárez, Pati Reyes, Virginia Gloria Pérez, muchas gracias, Dulce Dulce, se dice por aquí. Buenas noches, hola, Mati, vaya, regalo de Reyes, ¿qué tal, chicas? ¿Qué tal para Mati? Rosadelia, ¿qué va a ser? Vamos a hacer el primer animalito, chicas, y vamos a decidir juntas. Bueno, no vamos a decidir juntas, vamos a hacer una rana, chicas. Se las voy a enseñar, yo por acá me la encontré, me parece que lo que yo encontré, chicas, es una ranita de peluche, pero les voy a enseñar para que vean más o menos lo que van a estar, lo que vamos a estar haciendo y me digan ustedes qué les parece empezar con esta ranita, chicas, miren, miren esta hermosura, ¿a quién le gusta la idea de hacer una ranita así de hermosa, chicas? ¿Se la puede pagar mañana? No puedo salir ahora. Sí, Pati, nada más mándame un mensajito para saber que me viste en vivo y que apagaste esta clase y te espero para mañana. Bueno, y que apartaste esta clase. Laura Cruz, buenas noches, Laura Barrientos, Pati Reyes, Pati Hernández, muchas Patis, ¿eh? muchas Patis, muchas Lauras, Kayla Johan, hola, Laura, Laura, María Dolores, Lizbeth Arleaga, llegando y compartiendo, dice por aquí, Lupis, muchas gracias, Virginia, Dulce, Dulce, Lupita, Sofía, Rosario, Rosatio, Jaramillo Mari, Chemita, hola, Lupita, Amalia, Briseida, Eli, Jaramillo Mari, Pati Reyes, Guilla Arisa, muchas gracias, Pilar Cortés, ¿qué les parece esta ranita, chicas? Díganme ustedes, precio del aula, 100 pesos, Rosatio y cuatro moldes gratis, solamente el día de hoy. Fruta y Quiñones, preciosa, está bonita la ranita. Bueno, chicas, yo les iba a decir, ¿cuál quieren que hagamos? Esa, o por acá me encontré, chicas, en esta aula vamos a hacer la jirafa, ¿eh? Solo que no el día de hoy, no el día de hoy, pero sí vamos a estar haciendo la jirafita. Miren este aguacatón, miren esto, este, por acá encontré un puerquito, que me gustó, chicas, pero creo que no es aquí, creo que no es, vamos a ver en el anterior, vamos a ver, miren, miren este puerquito galanazo, con su moño, chicas, su overall, porque es un overall, yo pensé que era un pañal, pero es un overall, miren esto, y muy guapo y tierno. Entonces, les iba a preguntar, ¿cuál hacemos hoy? Pero, pues, definitivamente no importa, porque los vamos a hacer los dos, solamente que en diferente orden. ¿cómo ven? ¿cómo ven? ¿cómo ven? Hermosa ranita, la ranita, sí, vamos a hacer la ranita, eso es, sin lugar a dudas, chicas, sin lugar a dudas, vamos a empezar, con esta ranita, eh, que tenemos aquí en peluche, chicas, pero la vamos a reproducir en foamy, a ver qué tal, qué tal nos queda, a ver dónde está, ahí está, ahí está, feliz y disfrutando de tu clase, gracias linda, saludos a la Yaya, Araceli Romero, Carol López, Marilena Hidalgo, hola, Nardi, qué bello el puerquito, ¿verdad? Liliana, está linda, esa ranita, profe, vamos a hacer la ranita hoy, chicas, y dejamos al, este, cerdito para otra clase, pero, vamos a tomar una captura, chicas, porque soy de las personas, que pierde los proyectos, entonces, vamos a tomar una captura, por aquí, a ver, esto en vivo, por andar de loca, por andar de loca, no me sale una captura, no, no me sale, bueno, lo que voy a hacer, chicas, es regresar acá, regresar con ustedes, y ahorita le tomo una foto, mejor, ¿no? ¿cómo ven? para no perderla, vamos a tomarle una foto, a este, a este muchachón, listo chicas, entonces, vamos a empezar, por la ranita, espero que les guste, a todas chicas, y sobre todo, que me salga linda, porque es un proyecto, que me encontré, hace unos poquitos, hace unos poquitos proyectos, entonces, vamos a hacerla, por aquí chicas, la ranita, enamorada, parte 1, del proyecto, del bloque 2, ¿sale? entonces, vámonos, vámonos chicas, vamos a usar para la cara, que es lo primero que vamos a hacer, una esfera del número 8, aquí está chicas, esfera del número 8, yo lo que voy a hacer es, hola Mati, saludos, dice Lupita, Lupita Juárez, Lupita H, Lupita Ramírez, un gusto saludarte, Rosa Delia, muchas gracias, que va a ser una ranita enamorada, chicas, hola Mati, Virginia, Pati, Irma Fuentes, de regreso, Bicocano, Dulce Dulce, Irma, Jaramillo Mari, Lupita, Nilda, ¿cómo estás? Emendez, Leticia Hernández, Delia Rodríguez, chicas, José Delgado, ya sé, Jora Luce, fue a Walmart, Juli Zanay, ya estoy aquí, muchas gracias chicas, Neve Guidao, buenas noches, hola por aquí, Carol Murillo, aquí de nuevo, profe, gracias, Lupita Ramírez, la seda que enseñaste el otro día, si la voy a hacer en este bloque, nada más que no hoy, vamos a tomar esta esfera de número 8, chicas, y yo voy a hacerlo el mismo, que hice hace un rato con el gatito de la casita de Gaby, le voy a pedir a don Pedro, chicas, que aplaste esta bolita, vamos a ver si quieren, vamos a pedirle que la aplaste así, le chiflamos juntas chicas, ¿cómo le chiflamos al abuelo? ¿cómo chifla tú? ¿no se debe chiflar? dile abuelo, abuelo, rápido, queremos que nos ayudes a aplastar esta bola, le vas a aplastar de acá y de acá, para que se haga como una hamburguesita, ¿vale? así que si no lo explico chicas, luego me la aplasta al revés, entonces mejor, que nos entendamos bien, ¿me puede mostrar el rato que hizo usted? hace rato, sí chicas, es el gatito, de la casita de Gaby, ahí está, ahí está, ¿qué pasó Taquito? Taquito quiere saludarla, chicas, hay otro niño, otro muchacho saludado, acá anda, acá anda Taquito chicas, él, mira aquí, mira aquí Taco, Taquito es el perro de Mati chicas, y Mati viene, viene el perro, Mati se va, se ve el perro, ¿verdad? sí, sí o no chicas, preséntales, nada más dile, les presento a, les presento a Taquito, Taquito, con ustedes, Taquito, con ustedes dice adiós, diles adiós, adiós, ahí está Taquito, fuera, fuera de aquí, listo, pues un poquito más, si se puede, si se pudiese, pues aquí está chiquitilla, la casita de Gabi, bueno Gabi, y Pandi, Pandi se llama el gatito, ¿verdad? hermoso, mis saludos, su perro, su nieto, ah, mis saludos a su nieto, gracias, qué hermoso está Taquito, mis chulos, Taquito, gracias chicas, es que aunque no lo crean, viene y me está moviendo la patita, para que, para que le haga caso, así son de protagonistas, todos en esta casa, Lulu con sus locuras, Mati con, con este, con sus cubetes, madre, otra dulcecita, no tiene, Mati con, con su, este, mostrada de reyes, y Taquito, queriendo que lo conozcan, por aquí, bueno, esta chica, se está va a hacer una rana, ya don Pedro nos hizo un favor, de aplastarla, así para que quede, como una hamburguesita, miren, y nosotros vamos a intentar aplastarla, ahora un poquitito, poquitito nada más, para hacerla, un poquito, ovaladita, sale que en la carita, de la muñequita, gracias, Merci Gar, Julia Hernández, quien más tenemos por aquí chicas, Angeli Carrera, Lizeth Flores, qué lindo, se parece, a mi perrita, que me robaron, Lizeth no llores señorita, Lizeth que hermosa, Lupita, Lupita no se ve nada, le quedó chulo, gracias Eva, Gloria, Eva no es un gato, es un koala, cuál, cuál oigan, cuál, Eva dice, Liz, me pueden mostrar, ah no, es que este lo hicimos hace rato, Gloria, acuérdate, bueno, vamos a tratar de, de ovalarla tantito, la verdad es que está muy durita, esta, esta bolita, o esta bolota, porque está grande, así miren, un poquito aplastadita, así, vale, nada más tantito, chicas, déjenme ver, yo y mis dificultades, no, yo y mis dificultades, ya quedó un poquito, chicas, un poquito ovaladita, la vamos a forrar, en color verde, chicas, ustedes pueden ocupar, el color verde, de su preferencia, yo voy a estar usando, uno que parece neón, si eso vi, no dije nada, Liz, buenas noches, Carmen Montiel, hola, buenas noches, voy a traer el florescente, a ver, cómo es, a ver, qué tal nos parece, para este nuevo proyecto, ¿vale? ¿Quién está interesada, chicas, por este nuevo proyecto, de animalitos enamorados, bloque 2, chicas, miren este verde, miren qué bonito verde, chicas, es un verde neón, es un verde neón, está muy bonito, y yo creo que le atinamos perfectamente, a el este, el color de la rama, no, no perfectamente, fíjense que no, está como más entre verde y amarilla, la rama, pero por acá tengo otro tono, chicas, otro tono de verde neón, déjenme traerlo, a ver, acá está, miren, este es otro tono, ¿qué pasa en el corazón? usted quiere estar echando el relajo con las chicas, ¿verdad? no, no, cuando vayas a sacar uno de estos, me avisas para que yo los saque, ah, ok, perdón, perdón, perdón usted muchacho, muy bien, bueno, este tono chicas, yo creo que es el mejor, este es neón, pero este es un verde limón, se supone que es verde limón, yo voy a estar usando este, pero bueno, si hacemos bonita la ramita, yo creo que el colorcito, o la diferencia entre los colores, es lo de menos, sale buenas noches, desde España, hola, hola Rosa Petra, ¿saben qué? estas son dos hojas, yo creo que apenas, y voy a forrar con esta la cara, voy a ver si tengo más, porque qué tal, si después ya no tengo otros, y con qué termino, a ver, a ver, lista, no, ahí están chicas, vamos a dejar dos por acá, y estos, de estas dos chicas, vamos a hacer lo primero, vamos a cortar las líneas, con las que vamos a estar tapando, las imperfecciones, sale, quien está interesada chicas, por adquirir esta ola hoy, y que les demos cuatro moldes gratis, aparte de los siete, que va a llevar esta ola chicas, quien está interesada, vamos a cortar chicas, cuadros grandes, porque la bola es grande, sale compartido, dice Gloria, gracias, llegando, saludos a Mati y a Lulu, la Lulu no está chicas, se fue a Walmart, porque dice que traía, vale su esposo, y iban a comprar, lo que hacía falta, de la despensa, entonces, no anda por acá la Lulu chicas, no anda por acá, la relajita de Lulu, ahí estamos chicas, toda la circunferencia, con pegamento, sale, traemos el fomi caliente, estiramos, y cubrimos chicas, Pati, yo ya le mandé un mensaje, claro que si Pati, muchas gracias, Lupita Guerrero, no mis, inter, yo mis interesada, en esta ola, bueno, pues recuerden, que si pagan, aparte durante la clase chicas, yo les voy a dar, cuatro moldes gratis, solo por el día de hoy, esto no va a suceder, en cada clase, aviso, Susan, yo por aquí, gracias, hola, Graciela, Susan, Karen, Dixiana, buenas noches, chiquitillas, ahí está la parte, miren, sale, y vámonos, a forrar la otra, de la misma manera chicas, de la misma, sale, pegamento, ahí está, número ocho, la esfera, número ocho chicas, estiramos, y cubrimos, que haces, una rana, Nidia Hernández, llegando tarde, maestra, buenas noches, no te preocupes, Nidia, acabamos de empezar, prácticamente, hemos forrado, bueno, le dimos un poquito, aplastamos un poquito, la bola, y ahorita ya, esta aplastadita, ya la estamos forrando, ahí está, miren a mí, el mal termo formado, de acá chicas, pero no importa, vamos a ver, de dónde se vea, aplanadita, miren así se ve ovaladita, entonces vamos a empezar, a colocar, nuestra tira por aquí, por aquí, y ponemos, la tira chicas, la pegamos, nos esperamos un tantito, que pegue bien, para rodear, hola Karen, Nilda, yo quiero esa ola, luego les quiero por más, claro que si Nilda, claro que si chicas, estoy a sus órdenes, sale, miren, estiramos chicas, y vamos, cubriendo, estas imperfecciones, hasta llegar, al lugar, por donde empezamos, así, ¿sale? me encantan las ramas, y los elefantes, a mí se ha volto, ¿sapoco? no lo sabía, qué animal es su favorito, chicas, el mío, son los cochinitos, me gustan las girafas, también chicas, pero los cochinitos, es lo mío, chicas, lo mío, ahí está, y ahora chicas, vamos a ver, de qué tamaño, son los ojos, yo quiero esa aula, claro que sí, mi lupis, por supuesto que sí, recuerden que quien la quiera, chicas, me manda su pago, y me pone, qué moldes quiere gratis, son cuatro, el día de hoy, chicas, en esta ocasión, cuatro moldes gratis, vamos a ver, si está de este tamaño, y unas bolitas, yo calculo que de tres, pero vamos a ver, si eso es cierto, ¿cómo? pues trayendo las bolitas, pues sí, espérenme que las ando, guste que guste, vamos a traer, yo creo que sí, sí, y sigo, insisto que sí, miren, miren esto, ¿sale? vamos a formar estas dos bolitas, pero, también las vamos a aplastar un poco, chicas, esto yo creo que aquí, sí lo puedo hacer, miren, miren, fíjense cómo se ve esta aplastadita, chicas, ¡au! esta aplastadita, y esta que no, miren la diferencia, y es la misma bola, chicas, pero está aplastadita, y las vamos a termoformar, chicas, de un lado y de otro, déjenme regreso a sus comentarios, completamente de coloración, mis, yo amo las vaquitas, también vamos a hacer una vaca, Oralia, también vamos a hacer una vaca, una cebra, un cochino, un chango, a mí los gatos, mariposas y vaquitas, eso es todo, son y ser, eso es todo, aquí porque no hago mucha fuerza, chicas, por eso, por eso podemos por aquí, a ver, un poquitillo más, mis, yo amo las vaquitas, dice Oralia, eso es bueno, a mí, yo tengo una prima, chicas, que le encantan las vacas, todo, 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 y les dicen, ¿qué quieres para tu intercambio? y ella me tocó darle a mí, chicas, y yo le di, este, justamente, vamos a cortar cuatro pedazos, para termoformar, justamente, chicas, le regalé unas chanclitas de vaca, un llavero de vaca, que iba colgando de una carterita, la cartera negra, pero, con un llaverito colgado de vaca, vamos a cortar dos tiras de acá, chicas, de un centímetro estarán más que suficientes, ¿sale? Una, y dos, tráeme un foamy, Mati, un foamy que sea como de este color, más o menos, de los que están ahí, por ahí está, está junto al azul, está junto al, al lado, al lado, para acá, para acá, para acá, para acá, más, 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 este merende es, listo, chicas, vamos a llevar este cuadrito al calor, que se caliente, uno, uno, que se caliente, en lo que ponemos aquí a la mitad, chicas, pegamento, ¿ok? Aquí tiene, muchas gracias, joven Mati, traemos nuestro foamy caliente, estiramos, y cubrimos, chicas, ya estamos cubriendo, la mitad del ojo, a mí me gusta el elefante, rinoceronte, colibrico, ah, miren, ella tiene variedad, Pati Reyes, porque soy alérgica a los gatos, ay, yo janto, vámonos por acá, lo mismo, chicas, calor, y vamos a poner, por toda la circunferencia, ¿listo? Por aquí, chicas, ahí está, ¿qué prensa, la cien pesos, danme, cien pesos, pero te voy a dar cuatro moldes gratis, si pagas el día de hoy, las chicas que no puedan pagar, porque hacen sus pagos fuera, pueden hacerlo mañana, siempre y cuando me escriban un whats, para que yo las apunte en una lista de apartados, ¿vale? pero si no la pagan mañana, no, no aplica la promoción después, ¿eh? Te recomiendo la tortillera de madera, para aplastar las bolas, ah, miren, nada más que yo les voy a decir una cosa, chicas, fíjense que, yo por ejemplo, tengo una tortillera, no es de madera, sin embargo, si he usado tortillera de madera, no sé si tú lo has probado como tal, este Milupis, para aplastar bolitas, ¿por qué lo digo? Porque, este, la tortillera siempre que hace tortillas, chicas, como que deja más plano de un lugar de otro, miren, por ejemplo, si esto fuera, aquí abajo tuviera plataforma, y esta fuera la tortillera, chicas, cuando ustedes bajan, chicas, aplasta primero una parte, y esta ya no la alcanza a aplastar igual, siento que me quedaría dispareja, pero claro, sería cuestión de probar, nadie dice que no, así es, chicas, número, ¿de qué tamaño es esta bola? Recuérdales, Mati, que el número, ¿esta? Ajá, ¿qué te acabo de decir del número? Tres, eso, esfera del número tres, para los ojos de nuestra rana, chicas, ahí está Mati, para que les recuerde, y la de la cabeza, es del número? Cinco, ¿no? Ocho, número ocho, para la cabeza, chicas, ¿eh? Y número, ¿qué número para los ojos, que son estos? Tres, número tres, chicas, y aquí está mi recordador, de medidas, ¿eh? Aquí está, te está dando a su jefita, ¿ah? Sí. ¿A qué fue tu mamá Walmart? A comprar unas cosas que, les faltaba a la casa, como leche, pan, ¿ya oyeron? Ahí está, chicas, para que andaba, para que andaba con pendiente, de dónde andaba la Lulu, ¿eh? Ahí está, chicas, vamos a forrar ahora por la orilla, con esta, número tres, dice, linda, eso, ahí está, chicas, vamos a ir pegando esta tira, pero al mismo tiempo, la vamos a ir estirando, para hacerla un poquito menos visible, o al menos más discreta, porque menos visible no, pero más discreta, sí, chicas, ahí estamos, estiramos, y continuamos por aquí, forrando esta esfera del número, tres, número tres, ¿qué tal, chicas, eh? Está más atenta el chico, que yo, y aquí, chicas, vamos a hacer un corte, pero vamos a hacerlo así, miren, quiero que vean por dónde meto el cúter, eh, una pequeñita parte, cortada, así, chicas, para que él pueda embonar, aquí, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo con esta, pero primero, le ponemos su esfera, Esther García, buenas noches, maestra, llegando, y compartiendo, llegando, y compartiendo, para hacer más, las que estemos viendo, para hacer más, las que estemos viendo, y ahora, si pagan, fuerte, Mati, en la clase, en la clase, recibirán, cuatro moldes gratis, recibirán, cuatro moldes gratis, dice Mimi Ferreiro, hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué, cómo estás? dice, bien, ¿bien qué? Bien feo, bien guapo, bien horrible, bien loco, bien feliz, bien feliz, ¿qué tal, chicas, eh? ¿Quién de todos nosotros, queremos decir eso, todo el tiempo? Miren, así vamos, pero antes, y le mando un saludo, a Mimi Ferreiro, ¿qué tal, Mimi Ferreiro? Un saludo personal, de Mati, contagia su alegría, mis gracias, Esther, muchas gracias, bueno, aquí para nuestra ranita, chicas, vamos a hacer un corte redondo, para unos, uno solamente de los ojitos, para uno, chicas, y para el otro, vamos a hacer un guiño, porque ella lleva un guiño, chicas, de esta manera, lo voy a dibujar primero, con lápiz, y luego lo voy a hacer, con pluma, este es el guiño que lleva, chicas, ahorita les voy a enseñar, cómo va, esto es todo, lo que lleva este ojito, y ahorita van a entender, por qué, vamos a tener un pedacito, de foamy negro, aquí, aquí el pedacito es negro, un pedacito, de foamy negro, lo bueno, es que aquí tengo, a mi pasador de foamy, ahí está, y vamos a hacer, chicas, un círculo, más chico, que el ojito, pero lo voy a hacer, ahorita más grande, porque al darle calor, chicas, el ojito se va a encoger, entonces, vamos a cortar un círculo, ya oyeron, como se oye, cuando ya la pluma, topa con el vidrio, y miren, sale enterito, nuestro círculo, para las chicas, que no lo saben, chicas, tiene una circunferencia, de 2.5, 2.5, no es cierto, de 3, chicas, de 3 centímetros, lo voy a llevar al calor, sin cerrar la plancha, voy a esperar, nada más, a que tome esa parte, esa forma redondita, chicas, y lo voy a traer, hacia, mi ojo, chicas, y así, chicas, así que se adapte, perfectamente bien, este ojito, lo vamos a centrar, muy bien, así de este modo, chicas, y vamos, a ponerle pegamento, para que se diera, muy bien, a esta esfera, del número, 3, 3, chicas, y bueno, vamos a tomar una plumita, porque aquí no es, gran cosa, chicas, y le vamos a hacer, dos pestañitas, de esta manera, espérenme, que esto ya, no quiere pintar, dos pestañitas, chicas, no necesitamos, nada más, y ahorita, al acomodar las chicas, lo vamos a ver, vamos a acomodar, nuestra granita, por aquí, vamos a ponerle, suficiente silicona, acá chicas, no lo podemos hacer, con otro pegamento, porque si no, nuestro, este, nuestro, como se dice, nuestro abuelito, se empieza a deshacer, vamos a esperarnos aquí, chicas, voy a hacer, voy a estar haciendo presión, a esa parte, presión, hasta que se pegue, chicas, y se adhiera muy bien, lo voy a esperar por aquí, como un minuto, chicas, un minuto, porque si yo le suelto antes, esto no nos va a funcionar, ¿sale? Dice Rosetta Yupanta, compartido, hola Lulú Martínez, buenas noches, ¿qué está haciendo? Vamos a hacer una rana enamorada, chicas, una rana completamente enamorada, le vamos a estar haciendo, un corazón, y aparte una rosa, chicas, así, un corazón, y una rosa, ¿sale? Bueno, el corazón ya lo tenemos, ¿vale? Pero ahorita van a ver, aquí me espero, miren, ¿sale? Y bueno, ahorita le voy a estar poniendo, pegamento a la otra, chicas, para que sostengamos las dos, al mismo tiempo, ahí está, miren, suficiente, ¿eh? Suficiente, vamos a traer, chicas, déjenme ver, qué tan separados, debe de quedar, un ojo, un ojo de otro, chicas, aguantenme, ok, vámonos, a pegar, este, por acá, chicas, y lo mismo, voy a estar ejerciendo presión, chicas, por aquí, ejerciendo presión, hasta que queden, bien pegadas, nuestras esferitas, ¿sale? ¿Cómo te va en la escuela, Mati? Bien. ¿Qué aprendiste hoy, bonita, cuerdas? Sí, hoy, aprendí, lo que media, 25 metros, 14, 13 metros, centímetros, decímetros, y milímetros, y cuántos milímetros, tiene un centímetro, un centímetro, sí, cuántos milímetros, diez, vámonos, y cuántos decímetros, tiene, un centímetro, a ver, decímetros, cero punto uno, ¿cómo? ¿Qué tal, chicas, eh? Y ahora dime, cuántos centímetros, tiene un metro, ¿cuántos centímetros, tiene un metro, cien? Amo, chicas, ni yo, ni yo, ahí vamos, con la ranita feliz, chicas, gracias, Mati, eres un niño, muy, inteligente, desacuerdo, para que las que están llegando ahorita, la cabeza es del ocho, y los ojos son del tres, ¿qué tal con mi ayudante, chicas? ¿Qué les parece? Sí o no que estoy rayada con este muchacho, es para que le digan, se rayó, se rayó, vamos a quitarle pintura a esto, para usarlo para la bolita del ojo, sale y dice, buenas noches, maestra, saludos, desde el Lobo Guerrero, Colombia, hola, hola, María Andrade, ¿cómo vas? ¿ya llegaron las cosas o todavía no, mi María? Miren, esto es porque no limpiamos, bueno, yo no limpio los acocadores cuando los uso, y se quedan las plastas, chicas, las plastas de pintura, ahí está, le voy a pasar poquito, la lija, chicas, para que quede el 10, ahí está, vamos a hacer el punto, del, este, del ojito de la rana, chicas, vamos a tomar pinturita, ahí está, y vamos a ponerle, su ojito, mírenla, ya va tomando, ya va tomando vida, esta muchachona, y ahora, chicas, lo que vamos a hacer, es, con el, rosa que nos trajo Mati, vamos a hacer, más clarito, vamos a cortar, chicas, unos cachetitos, a ver, vamos a ver, cuál está más clarito, sí, miren, este, ok, unos cachetitos, chicas, van a ser, unos cachetitos, redondos, pero antes, vamos a tomar, nuestra puntera, chicas, y le vamos a poner, nariz, a esta rana, chicas, esto, chicas, lo van a, lo van a calcular, son dos puntos, chicas, lo van a calcular, miren, de la parte, donde está la línea, dos deditos, chicas, y abajo, entre la nariz, vamos a ponerlos, bien marcaditos, con plumón, ahí está, ahí está, y ahora, vamos a hacer, una boca, chicas, una boca, que yo voy a hacer, primero con lápiz, y si me convence, como queda, la pasamos, a pluma, sale, es una boquita, redondita, chicas, y abarca, un poquito, un poquito, ligeramente más, de lo que abarcaron, las, este, las fosas nasales, sale, entonces, nos vamos a ir, por aquí, ahí está, chicas, vamos a volver, a marcar, Carlos, me ha invitado, hoy al cine, chicas, miren, cómo se ve, cómo se ve, esta ranita, chicas, ahora vamos a hacer, un corte, pero ahora, para las, este, los cachetitos, salen, voy a traer, pero yo voy a traer, chicas, esta vez, la pluma roja, para que alrededor, de los cachetes, se quede rojo, sale, déjenme ver, qué tamaño, qué tamaño, yo creo que, este, chicas, mismo, que voy a marcar, aquí, como, cachete, así, con una C, Angélica, herrera hermosa, gracias, chicas, y vamos, a marcar, yo hago esto, chicas, siempre y cuando, tengo un vidrio bajo, vale, y miren, miren, solita, sale el corte, vamos a hacer dos, y las dos, nos llevaron un poquitito, el calor, chicas, ahí está, vamos a llevarlas, al calor, sale, déjenme, le quito aquí, un puntito, que le quedó, además, miren, quien, quiere aula, chicas, de, cuatro moldes, gratis, el dedo, vamos a llevar al calor, chicas, juntas, y lo único, que queremos, también, es que tengan, esta forma, chicas, para poderlas, poderlas adaptar, a la redondez, que tiene esta cara, ok, aquí hay una, la voy a poner aquí, en cualquier lugar, chicas, y otra, aquí, nada más, para que se adapten, a la forma de la carita, y bueno, yo voy a estar usando, cada uno de estas, chicas, como si fuera, el cachete de mi rana, lo vamos a poner, como por acá, chicas, vamos a poner, a la altura de la, de la, este, de la boquita, chicas, pero, que se aline, con el cachetón, ahí está, ahí está uno, y por acá, chicas, el otro, es una ranita, muy particular, chicas, porque se ve coqueta, no sé ustedes, qué opinen, para mi punto de vista, se ve coqueta, vale, y bueno, chicas, ya que tenemos, por aquí, nuestra pluma, o plumón rojo, las que tengan plumón, vamos a hacerle, dos líneas, aquí, discretamente, rojas, así, y quiero, que me digan, qué les parece, cómo creen, que vamos, chicas, y si les gustaría, adquirir los moldes, para esta, porque no solamente, va a ir la ranita, chicas, le vamos a hacer, una rosa eterna, sale, una rosa eterna, y le vamos a estar, haciendo también, un corazón, para que ahí, le puedan meter, sus dulces, sale, entonces, vámonos tantito, a sus comentarios, voy a tener, mis pinturas, pastelcitas, estas de este color, y vamos a agarrar, un verde más fuerte, que el que tenemos, miren, sale, y bueno, yo lo que voy a hacer, chicas, es, pasarle por aquí, y ahorita, voy a tratar, como de retirarlo, y esto lo vamos a hacer, por todo alrededor, y con la parte, más limpia, de nuestro pañuelito, vamos a retirarlo, chicas, para que esto, nada más, le vaya quedando, como una sombrita, miren, miren, sale, vean como está aquí, ya retirado, chicas, y aquí, que no lo hemos retirado, todavía se ve así, marcha esta ola, que precio tiene, 100 pesos este, pero va a traer, 8 muñequitos enamorados, sale, 8 muñequitos enamorados, y si pagas el día de hoy, yo te voy a mandar, 4 moldes de regalo, que, moldes que tú vas a escoger, no crean, que son moldes, que yo les voy a, a este, a dar a fuerzas, los que yo quiera, chicas, nada, nada, ustedes los escogen, ahí está, si es que, se vea, aquí lo verdecito, miren, es un toquecito, que le da, lo mismo vamos a hacer, con los ojos, chicas, lo mismo, para que tengan, ese realce, de pinturita, sale, esto es para darle, un mejor aspecto, a nuestro trabajo, no sé si ustedes opinan, lo mismo que yo, miren, como le da, esta sombrita, chicas, le da otro aspecto, aquí vamos a, a poner verde, un poquito más, en la papada, porque si nota, que le pongamos el cuerpo, se va a perder, vale, háblele, 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 pásame un foamy amarillo, mira, te voy a enseñar, como cuál, le voy a poner aquí, la ronita, que estamos haciendo, necesitamos un foamy amarillo, de preferencia, que no sea tan, tan, tan oscuro, si no hay ahí, que si debe de haber, mira, acá, yo te voy a decir, dónde está, ese es muy amarillo, allá abajo del rojo, ha de ver uno, el rojo, sí, a ver ese, ese de abajo del rojo, ese, qué color es, ese es el amarillo, que necesitamos más, ok, ok, bueno, ya estamos ahí, chicas, ya tenemos, lo que es, la carita de la rana, a quién le gusta, chicas, a quién le gusta, para pasarnos, con la siguiente parte, espero sus comentarios, chicas, dice, qué belleza, muchas gracias, mis y su cactus, uy, chicas, les voy a decir una cosa, ayer o antier, vinieron unos, este, pues los nietos de mi tío, que se falleció, chicas, a ver, el amarillo también, bueno, no hay problema, te voy a la esperanza, vinieron sus nietos, chicas, y entonces, entraron, y yo estaba sentada aquí, en este lugar, y entonces, este, luego, luego, vieron a manolitos, chicas, y entonces, yo, me paré y les dije, ay, quieren un manolito, porque yo no quería, pues que tomaran el mío, obviamente, porque lo iba a estar usando, ¿verdad? Y bueno, chicas, este, por resulta que yo tenía dos manolitos guardados, de cuando hago pedido en Temu, siempre pido uno, tenía dos, chicas, y entonces, se lo regalé, y don Pedro les voy a comprar, mira, te voy a ver cómo se abren estos bolsos, cuando encuentres una bolsa así, que tenga aquí un doblez, vas a levantar esto, todo, todo, y lo vamos a hacer en la hoja, vamos a forrar un huevo, chicas, yo digo que este huevo, este, chicas, nada más que, le vamos a quitar una parte, para hacer parte plana, este mide 8 centímetros, mide 10 centímetros, chicas, 10 centímetros, estos, o sea, un decímetro, chicas, ¿sale? Bueno, un decímetro, así, este amarillo, que nos acaba de pasar, Mati, chicas, es un amarillo, que es muy parecido al verde, pero, miren, no lo es, al final, se ve ahí, la diferencia, entonces, estos son los colores, que queremos, ¿sale? Ya le mandé para el aula, muchas gracias, Mari, bueno, son 10 centímetros, chicas, pero, nosotros le vamos a quitar, un poquito, un poquito de altura, déjenme ver, qué tan, abierto o cerrado, es su cuello, ¿a qué me refiero? Aquí, si está muy punte, punte agudo, no lo está, chicas, lo mismo que hicimos, hace un ratito, con el gatito, chicas, lo vamos a hacer con él, pero, este es de, 10 centímetros, le vamos a quitar, un poquito de cuello, para que cuando lo pongamos, chicas, se vea así, ¿sale? Y yo le voy a quitar, ahí, un poquitito de abajo, chicas, porque, ya no tengo un huevo de 8 centímetros, aparte, este está más gordito, y así, chicas, me está quedando de 8 centímetros, nada más que este, pues es más gordito que el de 8, ¿de acuerdo? No sé si me entienden, gracias, y me mandas a decir, Mari, cuáles son las que quieres gratis, vamos a termoformar, chicas, vamos a poner este verde al calor, vamos a traer pegamento, y vamos a termoformar, este huevo, ¿sale? Ahí está, vámonos, chicas, estiramos, cubrimos, y bajamos, así, chicas, para que quede, bien cubierto este cuerpo, yo quiero hacer esa ranita, claro que sí, Mari, por supuesto que sí, ahorita que le hagamos su rosa, ¿de qué color le harían ustedes la rosa, chicas? ¿se la harían roja clásica, chicas? o se la harían rosa, o se la harían blanca, o se la harían, ¿qué otro color podemos hacer la rosa, chicas? morada, ¿qué color le harían la rosa a ustedes? A su rana. Ahí está, chicas, vámonos con la otra mitad, aquí de nuevo, compartido, hola, mi carnita, gracias, chiquitilla, por estar aquí, ahí está, buenas noches, entonces, recordemos, como discos rayados, o sea, yo, el disco rayado, soy yo, chicas, ¿qué precio tiene esta aula, únicamente, el día de hoy, 100 pesos, chicas, pero, ¿por qué digo únicamente el día de hoy? Porque hoy, por ser la inauguración de esta aula, les vamos a dar, en lugar de 2, 4 moldes gratis, azul, lila, negro, ándeles, miren una, una rosa negra, ¿eh? ¿qué tal? Amarilla, ¿qué tal? En esta vamos a estar haciendo la jirafa de colores, chicas, también vamos a estar haciendo el este, vamos a ponerle la tira alrededor, chicas, vamos a estar haciendo también, ¿qué les estaba diciendo? Este, el porquito que vimos, ¿qué más vamos a hacer para esta aula? Un chango, les decía yo, blanca, dicen, y ya, ahorita vamos a ver cómo se ve, ¿qué les parece si hacemos una rosa blanca, con difuminados en la orilla, este, de colores, imagínense, si vamos a hacer una rosa blanca, con los pétalos, con las orillas de colores, ¿les gustaría o no? Ahí está, chicas, vamos a ponerle cómo va, Mati, ¿bonita o fea? Bonita, bonita, dice Mati, por aquí, ¿me pasó algo más? Pásame, búscame, foamy blanco, pero creo que es esta allá, mira, abajo de las bolas, pásame, tres hojas, tres hojas, ahí está, chicas, vamos a hacerle, hoyito por aquí, del medio de la nariz, chicas, abajo, abajo, y aquí, aquí donde suenan los foamy, se dejamos caer, silicón, y también le vamos a poner silicón, aquí digo, pegamento instantáneo acá, qué hermosa, sí, chicas, muchas gracias, qué bueno que les gustó, aquí están los tres hojas, acá pónmelos, eso, y lo primero que voy a hacer, chicas, es ponerle en una base, ¿sale? Pero vamos a ocupar una base, de madera, chicas, pero que esté un poquito grande, para poder parar al lado de la rosa, o el corazón, ¿qué hacemos? No, paramos al lado de la rosa, es más, vamos a hacer una cosa, chicas, vamos a hacer una pluma, escuchen bien lo que voy a decir, vamos a hacer una pluma, larga, que pueda servir como una, digo, una rosa larga, que pueda servir, como pluma, para que esto tenga utilidad, aparte del corazón, ¿sale? Voy a traer la tabla, chicas, aguanten, chicas, me siento, me siento como viejita, me siento como viejita, porque me doy las piernas, y me siento como una viejita, muy viejita, muy viejita, ahí está, chicas, lo vamos a poner blanco, también, blanco, para que, este, combine ahorita, con todo lo que le vamos a poner, todo resalte, miren, si yo pongo, en blanco, esta rana, esto se ve hermoso, ¿sí o no, chicas? Buenas noches, vámonos, por acá, es que ya se aburrió, maldita, ya se aburrió, y su mamá no viene, entonces, pues ya no sabe, qué más hacer, ya, claro, esa busí, abuela, yo ahora no de uno, no de dos, de tres, ¿por qué de tres, chicas? Por el Tommy, o la Tomasita, que viene en camino, y por Brenda, que también da cuenta, que es su, su niña de Karen, su niña de mi Nora, chicas, y también Brenda cuenta, por aquí, ¿qué tal? Ahí está, ya manda por hacer la rosa, chicas, ahí está, chicas, ¿vale? que conteste los mensajes, ¿y en cuánto la daría a mis? Pues al final hacemos la cuenta, ustedes ya lo saben, ahorita, porque ahorita no hemos checado, ¿sale? Vamos a ver, dice, que conteste los mensajes, ¿quién? Llegando tarde, dice, por aquí, es que no me deja ver los mensajes, los, los emoticones, chicas, Fabiola Rosa dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué no me deja? que conteste Mati los mensajes, es que Mati todavía no lee tan rápido, chicas, ese es el problema, vamos a ponerla por acá, vamos a ponerla por acá, nuestra rana, vamos a esperar a que seque un poquito, ¿dónde está nuestro? aquí está, y vamos a poner por aquí, pegamento instantáneo, para que en fusión, chicas, con nuestra, este, pegamento instantáneo, nuestro, silicón, en fusión con el pegamento instantáneo, chicas, agarra y pegue bastante bien, y así vamos, llegando tarde, amiga, bienvenida, corazón, Verónica, bueno, a ver, chicas, déjenme retirar todo esto, vamos a traer el corazón, que les digo, y mi idea es una, chicas, pero no sé, si funciona, nada más que mis dedos, están tan gordos, que no me dejan agarrar el corazón, ¿vale? es este clásico corazón, chicas, es este clásico, corazón, ¿vale? bueno, yo lo que quiero, pretendo, chicas, es, ponérselo por aquí, ¿vale? pero, yo quiero, poner el corazón, de otro color, chicas, como el que les enseñé aquí, en el peluche, chicas, el corazón, también es, este, espérenme, porque no me deja cambiar de página, pero a ver, no me deja, chicas, a ver, es verde también, chicas, no es como que sea el cuerpo de la rona, porque no lo es, y tiene un centro amarillo, yo lo que voy a hacer, chicas, es para que contraste, voy a poner este corazón rosa, voy a intentarlo, les voy a decir, ¿por qué? porque mi idea es termoformarlo, por lo menos la tapa, chicas, pero necesitamos ver si esto sucede, o me estoy equivocando, chicas, y si no, pues vamos a tener que ver, hay que ponerle otra cosa, chicas, pero el chiste, es que tengas chocolate, ¿sale? entonces, vamos a traer foamy rosa, chicas, justo del que me había traído, Mati hace rato, tráiganme otro así, joven, tráiganme otro rosita, si me hace favor, y vamos a intentarlo, chicas, vamos a intentarlo, y yo no le voy a poner pegamento, chicas, no lo voy a hacer, hasta que veamos, este, pero si este funciona, chicas, porque si no funciona, lo único que voy a hacer, es ensuciar, el foamy, así que pongan atención, chicas, y acompáñenme a intentar junto con ustedes, si se puede, ¿sale? Dice, hola, mis, ahora estuve dando cuenta, que si no tuviera los ojos, la ranita parecería la carita de, a ver, aguántenme, estiramos, bajamos, chicas, así, hacemos énfasis aquí, y bajamos muy bien, miren, miren, que así quedó, nuestro foamy, chicas, yo les voy a comentar, chicas, que esta, estos corazones les compran una dulcería, como pueden ver, ya es el último, yo compré tres, chicas, ya los usamos, dice, me estoy dando cuenta, que si no tuviera ojos, parecería, una cara de mariposita, ándale, pues, ahí está, chicas, miren, entonces, ¿qué voy a hacer? Quitarle la tapa, de acá abajo, más bien la base, manténme, ya se quedó aquí, aquí prensada, y lo que yo voy a hacer, chicas, es cortar, al ras, cortar al ras, o por lo menos dejar, un pequeño flequito, miren, y aquí, chicas, como ya embonó perfecto, lo que voy a hacer, es meter, una línea, de silicón, pero si no, también lo pueden hacer, de pegamento instantáneo, yo pues, tengo el silicón, me, me, me surte perfectamente, au, viene el silicón, ya me dolió el brazo, por haberlo hecho hacia atrás, chiquitillas, uy, uuuh, aguantenme, chicas, porque esto que hago, es involuntario, ahí ya quedó pegado, chicas, y ahora sí, vamos a cortar al ras, para que no le estorbe, esto es como cuando forramos, las tapas, chicas, quedó al ras, ¿cómo ven esto, chicas? y bueno, también la otra parte, la vamos a forrar, porque por eso, le pedimos a Matías, este, otro, Perico, venga, por favor, deberían de, este, sacar un dominó, y jugar con Mati, o algo, que está poquito, no, no, ahí está, y vamos a hacer lo mismo, pero con esta parte, chicas, yo la voy a poner aquí, pero, este, bueno, ya vemos que sí se puede, voy a ver, si se lo pongo, chicas, a ver si no la riego, a ver, si no la riego, eh, ahí está, miren, si se puede, dice, sentí que se quemó, y me dolió, a mí sí, chicas, me quemé, me quemé, me lastimé, el brazo, ahorita ya se me pasó, rápida se me pasó, el otro día sí me dolió mucho, ahorita ya se me pasó, es que esos tipos de jalón, cuando el brazo me lo hago, hace atrás, chicas, híjole, cuánto mide la base, la base de allá, chicas, 15 por 25, creo, a ver, son 5, 5, 10, 15, 15, no, es 15 por 20, 1, 2, 3, 15 por 20, chicas, ok, ya presentó la nuera, no, chicas, pues no está, pero aparte, no creo que quiera, chicas, a menos que vengan, muy arregladas, pero le voy a decir a Carlos, que me pase una foto, para que la conozca, sí que sí, ahí está, chicas, bien pegadito a las dos partes, ya lo vieron, nada más reforzamos, chicas, con, silicón, y entonces aquí, va a cerrar esto sin problema, chicas, miren, ahí no es cierto, aquí hay que cortarle más, hay que cortarle más, chicas, porque tiene que embonar, en el caso de esto, chicas, miren, esta pestañita, tiene que quedar libre, en el caso de estos corazones, chicas, si ustedes van a usar, otro tipo de recipiente, pues adapten, adaptenlo, chicas, espérenme, yo hoy me complico sola, ¿no? yo solita, pero miren, si se puede ir, ir quitando toda esta orillita, porque esta pestañita, debe de quedar libre, por eso no puse pegamento hasta allá, pero si ustedes lo que tienen, es un frasquito, chicas, pónganle el frasquito, si lo que tienen, es una cajita, pónganle la cajita, ¿ok? y el chiste es que adapten, chicas, y lleve algo, que le dé utilidad a nuestro trabajo, es correcto, y ahora por aquí, me da miedo, pues quemarme, este, cortarme, chicas, pero ya, ya quedó todo, todo, libre, entonces, esto, chicas, ya va a embonar, ahora sí, miren, espérenme, ándenles, ahí está, ya embonar, chicas, esto lo podemos llenar de dulces, de chocolates, de bombones, chicas, y lo que vamos a hacer aquí, es cortar ahora, cortar ahora, un foamy, un corazón más, chicas, ¿vale? miren bien, ahora sí, miren, ahí está un corazón, y esto lo vamos a poner aquí, chicas, pero, yo lo voy a difuminar un poquito antes, chicas, con color, con color rojo, y una toallita, húmeda, ¿sale? Pues ya quedan también las moldes de la media naranja, ándenles, pero, pero ahí se como lo, como lo abren, chicas, para sacarle ese, el dulce, solamente como, como hicimos los borregos, miren, ahí está, ahí vamos, por aquí, ahí vamos, chicas, y bueno, vamos a llevar este foamy, este corazóncito al calor, chicas, tiene que ir a fuerzas al calor, para que se adapte, a la redondez que tiene este recipiente, ¿sale? Gracias, Betty, ¿verdad? Creo que ya llegó, Lulú, chicas, porque ya oí la moto, miren, ahí está, ¿cómo se ve? Yo digo que se ve divino, ahorita vamos a ver, chicas, vamos a poner, silicón, primero aquí nada más, una vez que lo acomodemos, chicas, ya ponemos donde haga falta, ahí está, ahí está, ahí no, ahí no, no, si ya lo sabía, conozco los, los motores de las motos de estas gentes, ahí está, chicas, vamos, a pegarlo aquí, así de esta manera, chicas, así un poquito inclinado, ¿sale? un poquito inclinado para que se pueda abrir y cerrar sin problema, pegamento en la panza, chicas, este lindo corazón, ahí está, acá está el carbón, me encontró la currícula, muy bien, por acá, por acá, ¿cómo vas? ¿cómo vas? Muy chula, ay, qué bonita, muy, muy chula, estamos intentando que pegue por aquí, ahora vamos a ponerle, chicas, en la punta, pero en el topecito de atrás, chicas, ¿eh? porque si no, no va a abrir, ¿te paso algo? Nada más, mi amor, hasta ahorita, ok, muchas gracias, cuando te pase algo, yo te aviso, ¿cómo ven que va? Vamos a hacerle patitas, chicas, y aunque las patitas de las ranas, no son así como las, voy a hacer así, es como se ven, en nuestro trabajito, ¿sale? Vamos a hacer cuatro patitas, iguales, ¿sale? miren, esto es lo que vamos a usar, ahorita leo sus comentarios, chicas, estaba ya bien entretenida con el corazón, miren, ¿dónde anda la lulua? ya llegó, chicos, ya llegó, andaba en Walmart, ¿qué nos trajiste, Lulú, me dices cuánto te debo, no, Cecilia Ramos, Betty Elena, profe, te quedó muy bonito, muchas gracias, podría también, con los moldes de media naranja, pero, ¿cómo lo harías tú, Hortensia, con los moldes de media naranja, así, chicas? Mira, compré estos dos atunes, bueno, uno para ti, uno para mí, para que probemos, porque están en 14, oh, está bien, y trae lo mismo de grano, ¿ya checaste los de aquí? Este, bueno, ah, bueno, los checaste con los de ella, ajá, ok, así, miren, dos manos, dos patitas iguales, entonces, hay que cortar cuatro piezas, como esta, ¿vale? Dice, podría quedar también, con los moldes de media naranja, ayúdanos, ayúdanos con eso, como un tip, chiquitilla, hermosos, hermosas, saludos a Lulú, muchas gracias, ahí está chicas, ¿qué vamos a hacer con las patitas? Las vamos a hacer las cuatro de la misma manera, y a las cuatro le vamos a poner bolitas chicas, para que se vean de frente, ¿vale? Vámonos, vámonos chicas, y díganme, a ver, ahí no se ve nuestra rana, ¿verdad? Ahí no se ve, a ver ahí, ahí se ve, para que vean lo que estamos haciendo chicas, vamos a cerrar las cuatro piernitas, de la misma manera, más esbeltas mis, no chicas, así es, porque se supone, que yo lo estoy sacando de un peluche, y no es la clásica rana, no es la clásica rana, como la que estamos acostumbradas, a ver que tiene las patitas incluso, diferentes, ella va así, sale, órale compañera, la lulú nueva, va a ser de cenar, vamos a cenar, dice José, yo ya no sé, no mijo, hasta mañana a las once, les voy a decir algo chicas, después de toda la tragazón, que dimos en diciembre, al que dimos, y voy a decir que tú, no, pero sí, no, pero dimos la tragazón, pero la que está bien, la que empezó este año, bueno, acaba de empezar, después de la rosca, decidió que ya, iba a hacer ayunos, cuántas horas haces de día, 16 o 18, deja de cenar, deja de comer a qué horas, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, es su último alimento de lulú, chicas y chicos, y ella vuelve a comer hasta mañana, a las, a las 10, cuando hago 16 horas, y a las 12, cuando hago 18, cuando hace 16 horas sin comer, chicas, desayuna, a las 10, o sea, me pongo activa toda la mañana, para olvidar el desayuno, y solo tomo agua, 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 se mentaliza y empieza, no tengo hambre, no tengo hambre, y va barriendo chicas, y diciendo, no tengo hambre, no tengo hambre, este, no te va a ganar la pobreza, ay no sé, correcto, oye te iba a decir, que desde hace muchos meses, compraste este, la iba a comprar ahorita, pero me acordé, que la tenías nuevecita, y te iba a decir, que te la cambió por ocho más, si tú quieres, me conviene, si, y se ve que me dices, que tal, mis caprices tienen la ola, Cecilia, 100 pesos, y va a traer, 7 moldes, y si pagan no, les voy a mandar, 4 moldes extras, ¿sale? Ahí están mis 4 patitas, yo voy diciendo, yo tengo hambre, yo tengo hambre, si te creo José, pero si eres como tu apellido, delgado, no hay problema, puedes comer, a 10, 3 y 10, bueno, vamos a hacer lo siguiente chicas, vamos a forrar, las patitas de aquí chicas, en color amarillo, este justamente, este amarillo, ya se va el guapo chicas, despídase, adiós chicas, pórtense, pórtense, bueno, ahí está, el chico inteligente, este aquí, y hagas en vivo, les sigo ayudando, porque, si, les vino a decir, cuántos milímetros, tiene un decímetro, cuántos decímetros, tiene un centímetro, cuántos centímetros, tiene un metro, y todo lo que le pregunté, miren, la sanoria, es la sanoria de la casa, es la chica valiente, andale, es la niña de valiente, bueno, hagan todos sus proyectos, nos estamos viendo, sale, entonces, mañana ya no nos encuentras acá, no, te vas con mucho cuidado, me voy con cuidado, muchas, muchas gracias, sí, ahí me avisas tú, te aviso, sale pues, ahí está chicos, vamos a hacer, ahora, cuatro cortes, para forrar las cuatro, patitas, adiós Lulú, dicen por aquí, bye, bye, ya se fue la chica valiente, chicos, vamos a tomar bolitas, yo creo que, yo creo que del dos, sale, o uno y medio, vamos a ver, cuáles chicos, acá está la del dos, vamos a ver, es muy grandísima, por tanto, gracias hijo, ahí está, vamos a traer la del uno a, ¿dónde estás uno a, creo que es esta, o uno, o uno chica, a ver, miren, este es del uno, esta, es muy chica, entonces, vamos a tomar, bolitas del uno a, y recuerden, que si no tenemos bolitas del uno a, vamos a arrollar aquí, la del dos, y sacamos las puntitas, más delgadas, ¿les parece bien? vamos a traer las del uno a, chicas, ¿dónde andan? Ok, bolita del uno a, vamos a usar cuatro, tres, cuatro, chao, Mati y Lulu, que descansen, gracias Liliana, bueno, ahí está chicas, vamos a tomar, un frasquito, vamos a poner, un toquecito de silicón, vamos a poner, nuestra bolita del uno a, y vamos a llevar el amarillo, al calor, ok, en lo que se caliente, chicas, vamos a poner, pegamento, más abajo de la mitad, miren, quiero que vean, listo, vamos a ver, si nos alcanza, estiramos chicas, y bajamos, lo más que podamos, con la intención, de que esto se forre, por lo menos, hasta donde pusimos silicón, yo no tengo necesidad, de hacer ayuno, pues, como soy tan mala, para comer muchas veces, se me olvida comer, no amiga, pero tienes que comer, una cosa es el ayuno, Lulu viene y me dice siempre, mamá, deberías de hacer ayuno, pero les voy a decir, porque a mí no me funciona el ayuno, porque, por ejemplo, ahorita, que horas son chicas, son las nueve, con nueve chicas, vamos a poner, hacer lo mismo, con las cuatro, yo ahorita estoy trabajando, chicas, a que horas termino la clase, como a las diez, y a las diez, me paro chicas, y voy y como, un ejemplo, eso estoy hablando, cuando termino mi clase a las diez, voy y como chicas, y regreso a esta mesa, y me pongo a hacer moldes, o si tengo trabajo, como ahorita, que tengo que hacer una pareja, me pongo a hacer ese trabajo, chicas, miren, aquí hay dos, y, me paro de aquí, como a las dos de la mañana, chicas, y a esa hora, yo ya me paro, con un montón de hambre, y que hago, vuelvo a ir a comer, chicas, ay, vuelvo a ir a comer, dos de la tarde, y a que horas me levanto, me levanto, como a las diez, chicas, cuando, tengo oportunidad de dormir, más a las diez, y yo sigo, yo sigo roncando, chicas, entonces, cuando yo me paro, chicas, ya tengo un montón de hambre, y como lo que hago, es casi siempre sentarme aquí, porque les digo que, casi siempre, de la cama para acá, de aquí para la cama, chicas, este, y don Pedro me trae, ya desayuno, chicas, a la hora que él desayuna, y entonces, pues ya, ya valí, entonces, no, para mí no es opción, hacer el ayuno, chicas, porque yo no duermo, a las horas normales, y porque aquí todos, dormimos a horas diferentes, entonces, por lo tanto, si no tendríamos que andar, comiendo solos por la casa, Charito, hola mis, buenas noches, casi no llego, ¿por qué Charito? ¿Dónde andabas? Hola Gloria Pérez, yo hago ayuna, y me va muy bien, ¿cuántos años tiene Gloria? ¿y cuántas horas haces de ayuno? Ahí está, ahí está, Cintia Liliana, ¿cómo estás? Ahí está, vamos a empezar, chicas, a cortar los excesos, aquí no importa, chicas, tratemos de cortarlos al ras, pero si no, recordemos que, las cosas se van a esconder, o bueno, estos pliegues se van a esconder, cuando pongamos, la piernita, miren, van a quedar ahí dentro, así, entonces, no se va a ver, ahorita vamos a meterla, lo más que podamos, cuatro chicas, chiquita preciosa, ¿cómo estás? Buenas noches, hola Patricia, Leiva llegando, dice, pues bienvenidas chicas, ¿dónde andaban? De las que van llegando chicas, ¿quién andaba trabajando? ¿Quién andaba trabajando chicas? Porque a mí me da mucho gusto, que todavía que llegan de trabajar chicas, llegan a buscar mi transmisión, muchas gracias, Gloria Pérez, 63 años, como a las cuatro, y hasta lo que ya quieras desayunas, este, Gloria, ¿a qué hora desayunas? Yo creo que tendría que ir acostumbrando a mi cuerpo yo, a poco a poco chicas, porque yo soy muy tragona, yo siempre estoy comiendo, a lo mejor por eso estoy en la ruina, vamos a darle calorcito acá chicas, y abrimos, abrimos, esto chicas, para que nuestra bolita entre, y solamente se asome esa parte, miren, esta parte, vamos a meter pegamento, un poquito instantáneo, y vamos, a, a adherirla así, miren, y ya quedó, bien metida, así, y lo mismo vamos a hacer con todas chicas, con todas, vamos a abrirle un poquito de acá, para que entre más, Rufy, Pinacho, también llegas de trabajar chicas, chiquitillas, gracias por estar aquí, a pesar de su día de trabajo chicas, muchas gracias, de verdad, de verdad, es muy este valorado, es chicas, no porque no valore a las chicas, que no trabajan, aparte, sino porque se me hace, este buena onda, que, llegan cansadas chicas, porque yo sé, porque yo sé, yo también sé, yo también sé lo que es tener un horario laboral, chicas, yo también trabajé para una empresa, yo también chicas, me dediqué a otras cosas en algún momento, así es, vamos a pegar todas, todas las patitas, mis, le puedo transmitir mañana, claro, leti, nada más avísame, para apuntarte, en la lista, de los apartados, mis, no desayuno, como crees, Gloria, ay Dios, no hombre, yo, quisiera ser tantito, por lo menos, como es la lulú chicas, que aguanta, tiene esa fuerza de voluntad, yo, no chicas, por eso ahorita, que estoy este, por ahorita, con lo del azúcar chicas, que me quitan tantas cosas, yo muero de hambre, no de hambre, de antojo, cuando veo algo dulce chicas, no soy buena para eso, casi terminamos la rana chicas, de nada, nos hacemos la pluma, y, acá vamos, sale, entonces, vamos a traer, la ranita chicas, y vamonos, a pegar, aquí chicas, con que pegue aquí, que es la parte de abajo del corazón, está bien para que quede libre, el espacio, y puedan quitar, y poner la tapita, vamos a poner chicas, cortecito diagonal, cortecito diagonal, y no puede por su azúcar, hacer ayuno, ah, no puedo por el azúcar, ah, miren, eso no lo sabía, eso no lo sabía, ahí está, ahí está el primer brazo, yo siempre hago ayuno, yo siempre hago desayuno, y almuerzo, aparte, la casa, carmita, canto peregrino, ya estamos aquí chicas, vamos a poner, un toquecito aquí, en el bracito, para que se quede pegado, a este corazón, y al mismo tiempo chicas, lo sostenga, nos ayuda a sostener, ese corazoncito, miren como se va viendo, como les dije, aunque no es una, una rana, de brazos normales, chicas, como las clásicas, se ve muy chula, eh, carmita, es otra de las personas, que admiro chicas, carmita, claro, y les digo, porque no me sé la historia, de todas, pero, por ejemplo, ellas dos, son dentistas, y ellas, tienen ese trabajo, de, de horario, pues me imagino, que de un horario, no establecido, porque es depende, de que horas lleguen sus, sus este, no son clientes, son sus pacientes, sus pacientes, y entonces, este, aún así, muchas veces, se están, se adaptan a los horarios, de mis clases chicas, pero además, cocinan, además, hacen que hacer, son amas de casa chicas, y eso es bien, bien, miren que bonita se ve, bien, bien este, como se dice, admirado, claro que si dice, mis, me perdí, quedó hermosa, esa rana, gracias corazón, ahí está chicas, lo mismo para las patitas chicas, que no sobrepasen al corazón, porque si no, no van a dejar, que se abra José, uy, son sus preferidos, no, tú eres una de las personas, de las que acabo de mencionar, es que no quiero aquí, por eso luego no comento, pero no vayan a, a sentirse menos unos que otros, pero por ejemplo, José, que yo sé que está cotorreando, José también es una persona, trabajadora, o sea, tiene, me imagino, me refiero a trabajadora, chicas, cuando yo les digo, que tienen un horario, un horario laboral, y que aparte de todo, llegan y dan sus clases, hacen sus muñecos, eso chicas, eso está bien padre, chicas y chicos, incluyendo, a nuestro amigo José, jaja, es broma, yo sé José, yo ya, yo ya conozco a José, ahí está, vamos a pegar, la otra piernita, chicas, y ahorita le vamos a hacer algo más, a ese corazón, para que ustedes vean, y les quede perfecto, ¿sale? ¿Quién puede conseguir, de estos corazones chicas? Cuéntenme, ¿quién de ustedes, tiene opción a conseguir, estos corazones chicas? Les digo, yo los compré, en la dulcería, pero díganme, ¿tiene ustedes, si tiene opción, a comprarlos? Vamos a tomar nuestra tijera, chicas, aquella tijera, que hace, que hace onditas, que hace cortecitos, con ondas, yo espero tener la dicha, de ir a conocerla, gracias José, vamos a cortar, más o menos, un centímetro, de, tira, así, más o menos, chicas, ¿vale? Voy a traer la tapa, de este corazón, y chicas, lo que yo voy a hacer, si ustedes se fijan, él ya se quedó pegado, de abajo, y esa es buena la intención, buena la intención, pero lo voy a despegar, tantito, porque, miren, de aquí a acá, vamos a pegar, este, flequito, pero sin estirarlo, chicas, esto es para que, a la hora que cierre, quede tapada, esta unión, sale entonces, háganos por aquí, pero no lo estiren, chicas, eh, no estiren, este flequito, así, miren, suavecito, suave, suave, suavecito, miren, y queda, más, largo, que, el flequito, de este corazón, sale, ya quedó de ahí, ahora vamos a cortar, otra tira, para el otro lado, aguantenme, se anda por ahí, chicas, otra tira, de un centímetro, chicas, y empezamos ahora, por acá, está hermosa, mis muchas gracias, también se me ocurre, como que puede agarrar, un portarretratos, de corazón, chicas, y ponerlo, para que lo agarre, la ranita, y que les quede, por ahí, muy chulito, muy chulito, un portarretratos, en forma de corazón, se me ocurre, digo, genial, así, miren, chicas, vale, ustedes, pueden escribir, lo que quieran, en el corazón, un te amo, un te quiero, ponerle unos puntitos, y miren, a esto me refiero, cuando cierra, chicas, ya no se ve, la abertura, miren, ya se ve todo, todo bien forradito, entonces, chicas, vamos a poner, un toquecito de silicón, aquí abajo, aquí, chicas, esto, para que es, para que pegue por ahí, esta parte, y podamos cerrar acá, sin ningún problema, miren, al primero que pegue, chicas, ¿sale? Queremos que embone, que embone, que embone, ahí está, vamos a dejarlo que se seque, chicas, ¿sale? así, ahí está, ahí se ve, ¿no? y bueno, vamos a hacer la rosa, chicas, yo, se me ocurre agarrar una pluma, y hacer de ahí, pero primero lo que vamos a hacer, ¿qué es, chicas? ¿es la rosa? no, chicas, vamos a hacer primero el tallo, junto con la pluma, vamos a traer la pluma, pluma por aquí, esta es una pluma nueva, chicas, y vamos a traer un palito, por acá, para esta rosa, ¿vale? tenemos estos dos, chicas, un este gordito, y uno que no, si yo le hago una rosa, de este tamaño, chicas, de hecho, yo creo que sí, ¿eh? yo creo que con la pura, este, pluma, fíjense que sí, les voy a decir por qué, lo primero que yo voy a hacer, chicas, con esto, es para no hacer, algo tan tosco, chicas, espérenme, porque este muchacho, no se termina de pegar, y quiero que se pegue, para después poderlo cerrar, quiero que se pegue, para después cerrarlo, ahí va, quedó muy bonita, dice, ya se le cayó la tapa del corazón, es que saben que chicas, necesito que pegue de acá abajo, la vamos a dejar así, para que se pegue, y ahorita la acomodamos, ¿sale? bueno, tenemos por aquí nuestra pluma, chicas, aquí, aquí está nuestra pluma, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicas? forrarla, en color verde, ¿ok? lo vamos a hacer, de un verde más oscuro, chicas, para que se note, ¿sale? vamos a hacer, el verde más oscuro, que encontremos, ¿dónde estás? verde oscuro, acá estás, acá estás, miren esto, esto es para que vayan a contrastar, con todo lo que estaremos haciendo, vamos a traer, chicas, la regla, y vamos a cortar, una tira de 1.2, vamos a ver si con 1 nos alcanza, o necesitamos, 2, ¿ok? vamos a guardar el tapón, chicas, no pierdan este tapón, porque este tapón lo vamos a usar, pero, sin este palito, pero vamos a reservar, ese tapón, ¿sale, vale? vamos a tomar nuestra pluma, ¿dónde la dejé? aquí está, y vamos, chicas, a empezar, a partir de un dedo, de aquí, vamos a empezar a pegar, ¿sale? pongan atención, chicas, si el año pasado, fui, y este año vamos también, ¿a dónde? ¿a dónde, dice? ¿a dónde fuiste, Carol? cuéntenme, porque ya no vi, ya no las leí, ¿a dónde fuiste? Muchas felidades, siempre es bueno aprender algo, gracias, emprender algo, mis 6, chicos, de febrero empiezo el curso de fofuchas, estoy feliz, gracias, ¿dónde lo vas a empezar? ¿dónde lo vas a empezar? con meloncita, ¿cómo se miren? ya pegó de aquí, chicas, ya se rompió también, no le hagan caso a la señora, o sea, a mí, lo vamos a hacer con silicón, voy a empezar entonces, desde arriba, chicas, para que no, me vuelva a pasar esto, empiezo desde arriba, chicas, y me voy, forrando de esta manera, ¿sale? vamos a ver hasta dónde nos da chance, de llegar, y si no llega hasta abajo, chicas, ahorita, ahorita, vamos a ponerle el tapón, para ver dónde no debemos de forrar, ¿quién está atenta, chicas? ayúdenme a compartir, hasta ahí, chicas, hasta dónde está el taponcito, hasta ahí, vamos a pegar, ¿vale? no sobrepasen el tapón, chicas, ni dejen que se pegue tampoco, ¿eh? ahí me espero, yo, felicidades, muchas gracias, chicas, me dejó, un dedo, me dijo un dedo, iba a pegar, sí, ahí está, pero no, miren, chicas, era por, era para acá, pero la, la formamos desde arriba, y aquí, chicas, hasta dónde entra el tapón, miren, ¿ya vieron? ahora sí, vamos a hacer los pétalos, chicas, viene parte interesante de esta clase, porque aunque aquí ya hemos hecho, juntas, hemos hecho plumas, digo, rosas, chicas, hoy vamos a hacer, una especial, que sea, una flor, arco iris, ¿quién le gustaría ver una flor, arco iris, chicas? este va a ser mi molde, y de aquí voy a ir sacando, chicas, mis pétalos, oigo por ahí unos ronquidos, y son de Don Pedro, chicas, ya se me anda desmayando, yo creo, ya se me anda desmayando, aquí van cuatro, chicas, así, vamos a ver cuántos más, yo creo que unos doce, chicas, yo creo que con unos doce pétalos, esto quedaría muy bien, Eva Yanet, hola, ahí van, seis, vámonos, por acá, yo voy a cortar doce, chicas, es más, vamos a cortar catorce, por si nos hace falta, sale, van seis, con este van ocho, de aquí sacaríamos, los diez, ¿cuántos pétalos, chicas, vamos a usar? aquí, está, este foamy está unido, este foamy no me va a servir, este sí, ¿cuántos, pétalos vamos a usar, chicas, a ver, vamos a ver quién estaba atenta, me sacaban de ver transferencia, claro que sí, chiquita, ¿para qué sería esa transferencia? Acuérdense que tenemos en, en vivo, en vivo, en, en, promoción del aula de las velitas, chicas, treinta y cinco muñecos para velitas, por, 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 doscientos pesos, chicas, un único pago, o este, que es el del aula nueva, siete más cuatro, once moldes, chicas, once moldes por los cien pesos, ¿sale? Ahí está, chicas, vamos a traer nuestros colores pastel, eso, es lo primordial, ahorita eso es lo primordial, vamos a traernos, unas toallitas o más, digo una, porque vamos a usar, varias, ¿sale? Vámonos, chicas, gracias, chiquita, ponme ahí que es para las velas, para que ahorita que terminemos, te manden los moldes, que ya tengo, y mañana, en cuanto yo vaya de viaje, chicas, les voy, bueno, en el camino, les voy a mandar moldes que hagan falta, para que estemos al corriente, miren, tenemos, que vamos a poner tres de cada color, un azul, por acá, otra azul, solamente difuminen así, chicas, y vamos a difuminar por un lado, y por el otro, así, ahí está uno, por acá también de este lado, chicas, ahí está, van dos, y tres en azules, chiquitillas, gracias, chiquita, ¿a dónde va, y cuándo regresa, maestra? Bueno, ¿a dónde va, chicas? Les voy a explicar, tengo un familiar más, un familiar más, chicas, que, por lo que está pasando, creemos, que pueden ser sus últimos momentos, pero, no es nada seguro, chicas, yo, tengo un, una petición de aquí, de mi corazón, chicas, yo necesito ir, porque a mí no me sirve después, ir a un velorio, chicas, o sea, claro que sí va uno a los velorios, y todo, pero, con esta persona en especial, chicas, si yo sé que ahorita, puede escucharme, me puede regalar un abrazo, yo le puedo regalar un abrazo, chicas, siento la necesidad en mi corazón, porque realmente es, en mi corazón, chicas, de ir y estar con esa persona, entonces, chicas, voy a, voy a salir, voy, me voy a despedir, si es que fuera el caso de que, de que ya se tenga que ir, me voy a despedir, un abrazo, un abrazo, porque lo necesito, chicas, y hacer las cosas, como mi corazón manda, porque esto no es, cosa de educación, es cosa de corazón, chicas, entonces, mi idea, mañana don Pedro me va a acompañar, y nuestra idea es, irnos muy temprano, para regresar mañana mismo, pero sí tendría que salir de la ciudad, entonces, de hecho, tenía otro compromiso mañana, chicas, tenía una invitación a cenar, este, con otro familiar, bueno, otra familiar, y pues no voy a poder ir, chicas, ahí van, tres rosas, tres azules, que el rosa más bien parece rojo, porque está muy oscuro, vamos a hacer amarillo, ¿vale? Entonces, es eso, chicas, no es otra cosa, más que eso, pero, díganme ustedes, chicas, ¿qué harían ustedes, en mi lugar? ¿Qué harían ustedes, en mi lugar, chicas? Porque les digo, no es algo, ni para quedar bien, con nadie, chicas, sino simplemente, el corazón a veces, te dicta cosas, te manda cosas, te propone cosas, y chicas, yo no quiero después decir, pude haber ido y no fui, es eso, voy, dice, ya ven, quiero los moldes de las velitas, deme su número de cuenta, claro que si tienes en que apuntar, si tienes en que apuntar, ponme, si tengo en que apuntar, y te empiezo a dictar, así es, chicas, ya después, cuando te dicen, ya no está, y ven, y despídete, cuando ya esté en una caja, chicas, díganme ustedes para qué, ya no, chicas, vamos a agarrar una lila, color lila o morado, entonces, chicas, por eso, mañana me voy, pero mañana regreso, si la vida, chicas, si mis planes me lo permiten, mañana estoy de regreso, ¿vale? Le pregunto, porque Italia, se va a comunicar con usted, o con don Pedro, todo depende, ¿por qué corazón? Bueno, mañana no vamos a estar en el día, pero en la noche, yo creo que sí, ayer precisamente, veníamos de, ¿de dónde veníamos? Dejen de acuerdo, veníamos de una colonia lejana, por acá, allá por la terminal de autobuses, y venía yo con don Pedro, en la moto, Carmita, y me dice, mira, aquí vive la hija de Carmita, él, nunca se acuerda de su nombre, pero me dice, mira, aquí vive la hija de Carmita, y me señaló el lugar donde vive, así que, aunque sea de afuera, ya lo conozco, sorpresa, gracias Carmita, bueno, de todos modos, dile a Italia, que mañana no, pero que quizá el domingo, o después del domingo, este, nos podemos comunicar, ya sea con él o conmigo, sin ningún problema, sale, de hecho, don Pedro, chicas, tiene trabajo el domingo, ya en la tarde, tarde-noche, porque, este, tiene un amigo, bueno, un vecino, que es su cumpleaños, chicas, y quiere que don Pedro, lleve su sonido, don Pedro, tiene un, unas bocinas, y una mezcladora, y luces, y todo, donde vamos a hacer, una naranja, donde, él pone el sonido, en las fiestas, chicas, y esta ocasión, el vecino quiere, que él sea el padrino, del sonido, por eso les digo, que tenemos que regresar, porque tenemos que regresar, ahí está, chicas, vamos a ponerlo aquí, vamos a terminar, con esto, chicas, y lo que vamos a hacer aquí, es lo siguiente, chicas, vamos a darle calor, a, a esta parte, chicas, la vamos a doblar así, en la, en la maquinita, chicas, bueno, este no, porque este es el primer pétalo, vamos a poner, calor a uno, por uno, de cada estos, de cada estos pétalos, mira, aquí, y le vamos a hacer, este doblez, a cada uno, pero ahorita, lo vamos a hacer primero, con cuatro, después vemos, cuántos faltan, chicas, y seguimos, miren, ahora está el azul, primero el morado, el azul, el amarillo, por eso lo difuminamos, de los dos lados, eh, el amarillo, y el rosa, o rojo, ahí está, vamos a traer, nuestra pluma, que ya tenemos forrada, nada más que era, donde la dejamos, acá está, y vamos a empezar, chicas, por, pegar, miren, vamos a ponerle, a más de la mitad, pegamento, a este primer pétalo, difuminado de naranja, chicas, y lo vamos, a enrollar así, este primero, va a ser como un taquito, miren, así, ok, listo, vamos a cerrarlo, y así deberá de quedar, nuestro primer, pétalo, de ahí, chicas, vamos a poner pegamento, aquí en el morado, miren, a la mitad del pétalo, y vamos, a envolver, chicas, que queden así, a la misma altura, vamos a envolver, y hacer esto, y como esto está doblado, hacia abajo, chicas, va a quedar así, ahora, vamos a tomar, el rojo, bueno, ustedes los pueden ir poniendo, como quieran, eh, yo para llevar un orden, y lo vamos a intercalar, con este morado, chicas, y vamos a envolver aquí también, así, y así van dos pétalos, chicas, ahora vamos a tomar, el amarillo, número de cuenta, estoy lista, listo, América, ahí te va, 52, 31, otro intercalado, chicas, 31, 35, 45, 14, 25, 69, América, ahí está, y seguimos envolviendo, chicas, y así es como vamos, vamos a hacerlo otra vez, con los mismos, cuatro chicas, empezamos por el morado, le damos calor, hacemos un doblez aquí, nos va a quedar así, chicas, eh, ahora, que color sigue, el rojo, no, gracias a ti, chiquitilla, te lo vuelvo a repetir, para que verifiques, 41, 52, 31, 35, 45, 45, 14, 25, 69, ahí está, por acá, vamos a empezar de nuevo, chicas, en el mismo orden, primero el morado, a la mitad, chicas, igual, seguimos intercalando, miren, así, y miren que bonito se ve, díganme como se ve, chicas, díganme que les parece, ahora, color rojo, igual, chicas, a la mitad, pero, pero, el doblez debe quedar hacia afuera, eh, de donde ponen el pegamento, que quede hacia afuera, ahí está, miren, que bonita, o díganme como la ven, ahora, quedamos que, la amarilla, y no le dimos calor, no le dimos calor a la amarilla, le dimos calor dos veces al azul, ahí está, vamos a ponerle, el banco me dijo que era Bancomer, es Bancomer chiquitilla, 41, 52, 31, 35, 45, 14, 25, 69, vámonos con el azul, 25, 69, me dijo que era Bancomer, América abarca, América, lo que pasa es que tú, lo que vas a hacer es, depositar, si es Bancomer chiquitilla, en dólares, si son 14, y vamos a darle calor otra vez, a estos cuatro que quedan, ya está doblado el morado, vamos a doblar, el verde, ahí está, el amarillo, miren como se ve, diganme ustedes, qué opinan de cómo se ve esta rosa, esta rosa eterna de arco iris, miren, por acá, ahí está, y lo mismo chicas, empezamos de nuevo, con el morador anidia, así chicas, es por eso, por esa razón, que tengo que salir, pero, yo les prometo, estar de regreso chicas, porque, ni tengo para solventar, estar fuera chicas, porque ustedes saben, saben bien, gracias chiquitilla, ustedes saben bien, que salir chicas, es, pues, tener gastos, que no, que no considerábamos chicas, esa es la verdad, y cuando uno está fuera de casa, pues, yo por ejemplo, voy a un momento, como estas chicas, pero no voy a ir, a dar molestias, están de acuerdo, voy a ir chicas, y voy a, yo sé que, yo sé que la persona que, que me oiga diciendo esto, de donde voy a ir, me va a decir, oye te pasas, pero esto es en general chicas, para, miren que bonita se ve, para este tipo de casos chicas, lo mejor es, este, ser lo más prudente posible, y, tratar de ayudar, en vez de hacer un bulto, ahí está chicas, y así queda mi rosa, ¿vale? ¿qué más vamos a hacer chicas? Bueno, aquí déjenme pegar bien, para que ningún pétalo se me caiga, ¿eh? Así, y ahora chicas, vamos a poner un, alguien me dijo el otro día, cómo se llamaba chicas, esa parte de, de la rosa chicas, lo que lleva atrás, ¿cómo me dijeron que se llamaba? este, pero no voy a dar clase mañana chicas, pero, muy seguramente, el domingo sí, ¿sale? entonces les digo, hay que llevar dinero chicas, obviamente para el pasajerío chicas, y además, para ser más prudente de lo que se es, así es maestra, no hay que dar, no hay que dar, ¿qué? ¿qué? sépalo dice, sí, sépalo chicas, me gustó mucho esa rosa chicas, no hay que dar problemas exactos chicas, entonces vamos a cortar, esta parte chicas, que es, el sépalo de esta rosa, ¿vale? ahí está, y entonces cuando el corazón nos manda, chicas, miren aquí, en el centro vamos a hacer, un hoyito, con la misma, pistola, ¿sale? y aquí es justamente, donde vamos a meter, nuestra pluma chicas, vamos a ver, no forzar, para que no rompamos, este foamy, así chicas, miren, queda debajo, entonces aquí nosotros, nos vamos a encargar, de subir, esto chicas, e ir acomodando, para que tapemos, la unión, de donde pusimos los pétalos, ¿sale? ahí está, miren, así, y bueno, ya nada más vamos a hacer, por último, dos hojitas chicas, para ponerle a los lados, ¿sale? dos hojitas chicas, ahí está, miren, vamos a traer, otra vez la toallita, humedad, todavía nos queda, un poquito de humedad aquí, y vamos a traer, el color negro, así, y vamos a difuminar, por aquí, para que no se pegara, lo pudimos hacer con los cépalos, si con el cépalo chicas, pero no lo hice, les voy a decir, ¿por qué? porque, si yo hago esto, puedo manchar los pétalos, si son blancos, entonces, por eso chicas, no lo hice, con los que van, pegados a la flor, ¿sale? a menos que fueran con pintura acrílica, chicas, y la dejáramos secar bien, si se puede, ¿listo? vámonos chicas, a llevar esto al calor, también, miren, también, de la mitad a la punta, también es buena opción, meter puras plumas, así de rosas, claro chicas, están ustedes teniendo, en este momento, dos clases en una, porque, como dice la compañera, yo ahorita les voy a enseñar, hacerle una base, a estas plumas, ¿sale? ahí está, vamos a ponerle pegamento, chicas, aquí, en la puntita, y ponemos, una por acá, y que abrace, chicas, que abrace, la flor, no más en la puntita, chicas, para que se vea así, y evidentemente, la otra chicas, va a ir, del otro lado, para que se vea, así, ok, ¿dónde va a ir mis, ah, chicas, del otro lado, es que, les digo una cosa, chicas, a veces, por, por, causas familiares, chicas, no puedo exhibirles todo, pero, este, pero así es, ahí está, y esto es cuando el corazón, nos grita, chicas, cuando el corazón, nos grita, que tenemos cosas que hacer, vamos a tomar, chicas, este verde que nos quedó, que es del mismo tono, que es la ronita, chicas, en este caso, es un tramo, chicas, de 7.5, ¿sale? ¿Qué voy a hacer? Voy a doblar a la mitad, como cuando hacemos el chongo, de una muñecona, vamos a doblar a la mitad, en lo que esto se pega, chicas, vamos a cambiar el silicón, gracias, chicas, ahorita se las traigo, para que la vean, ahí está, y vamos, chicas, a cortar, por donde hicimos el doblez, tiras, tiras delgaditas, chicas, aunque se tarden un poquito, hasta llegar al otro lado, es que no, tiene que decir, nos quedamos con pendiente, no me digas eso, Carmita, después, chicas, si la persona se mejora, les cuento, pero si la persona no se mejora, también les cuento, y les digo a donde andaba, ¿vale? Ahí está, ahí está, chicas, esto es lo que necesitamos, y lo que vamos a hacer es, tomar la pluma, ¿dónde está? Tomar la pluma, chicas, y vamos a hacer esto, vamos a poner el puro tapón, lo vamos a pegar, chicas, y lo vamos a encerrar, lo vamos a encerrar, con el orificio, hacia donde están los cortes, así, lo vamos a encerrar, chicas, ¿sale? Y vámonos, por todo lo largo, de, mi, de mi doblez, ahí está, ahí está, así, chicas, antes de llevarla a pegar a la base, le voy a dar un poquito de calor, ay, un poquito de calor, para que se abra de aquí, chicas, miren, así, para hacerlo, frondoso, esta va a ser la base, chicas, de mi pluma, vamos a traer, vamos a pegar aquí, y póngale, ahí, al tapón, chicas, póngale al tapón, para que no se vaya a despegar, ahí está, y también traemos pegamento instantáneo, chicas, y vamos, a poner aquí, la unión, que se vaya hacia atrás, chicas, y ponemos aquí, estas, chicas, y vamos a esperar los segundos que necesitemos, o el minutito, para que se quede bien durito, chicas, y no haya manera de que, aunque me te saque mi pluma, se vaya a caer, ¿sale? Vamos a esperarnos por ahí, ¿sale? Y bueno, chicas, yo aquí, lo que me gustaría hacer, es traer, ¿dónde está mi plumón? Este plumón, chicas, este plumón, y ponerle unos puntitos, al corazón, blanco, ya saben que a mí me gustan los puntitos, pero, esto es opcional, chicas, voy a estar contestando mensajes, porque voy a estar trabajando hasta tarde, me voy a ir temprano, chicas, pero en el camión, nos podemos dormir, entonces, pues voy a dormir un poquito, hasta tarde, chicas, ¿sale? Ahí está, miren cómo cambia, chicas, cómo cambia, ¿qué tal? ¿Les gusta o no, chicas? Y bueno, pues les muestro la pluma de nuevo, chicas, ahí está, ahí está, mi, mi rosa tricolor, chicas, vamos a ver esto cómo va, ya pegó, y vamos a meter aquí, nuestra plumita, chicas, y de esta manera, tenemos por aquí, nuestra rana enamorada, chicas, con pluma, y es un dulcero, y es una pluma, si ustedes no quieren ponerle aquí para dulcero, háganle un corazón, o corten un corazón, y pónganselo, aunque no tenga para llevar nada adentro, ¿sale? Quiero que me digan y me califiquen este trabajo, chicas, y me digan si están interesadas en esta aula, chicas, para que las espere con sus mensajitos, chicas, ahí está, ahí está nuestra rosa, nuestra rosa, nuestra rana enamorada, chicas, 10, y se quedó muy preciosa, muchas gracias, chicas, pero además, lo que tratamos de hacer siempre por aquí, o casi siempre, chicas, es hacer cosas utilitarias, que puedan tener uso, chicas, ahí está, ahí está, y que queden bien con este regalo, ¿cuánto? ¿cuánto podemos dar esto, chicas? Vámonos con los precios, chicas, a mí, el corazón me costó 7 pesos, ¿sale? La bola del 8, chicas, a mí me costó 11 pesos, en esta bola se encontró en 13, pero esta bola se encontró en 11, la bola del 8, chicas, usamos 4 bolitas, del 1A, chicas, y le voy a poner más o menos un peso a cada una, 1.50, son 6 pesos de brazos, chicas, 6 pesos de brazos, y estas chicas que son del número 3, le vamos a poner, que son de 2 pesos, porque no están más de 200 pesos, el 100A, chicas, son 4 pesos de ojos, y usamos aquí 2 hojas, chicas, 2 hojas para el corazón, y luego usamos 1, 2, 3 hojas, 4 hojas para lo verde, son 4, más 2, 6, y 1 para la rosa, chicas, 7, y vamos a suponer que entre el pistilo, y la base, bueno, entre el tallo y la base, chicas, son, o, es otra hoja, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hojas de foamy, chicas, más la de la base, 9, son, para mí, chicas, son 18 pesos, entonces, a mí esta rosa, esta rana me salió en hacerla, son 6, 10, 18, 19, 26, me salió, chicas, en 46 pesos, cerramos a 50, por el pegamento, por el silicón, chicas, 50 pesos, ¿en cuántos creen que la podrán ver? O sea, 5 por 4, 20, mínimo, chicas, porque mi precio, cuando multiplico por 4, es mi precio mínimo, son 200 pesos, chicas, mínimo, mi precio, es de 200 pesos, para vender, la base me costó 2 pesos, chiquitilla, ¿sale? Pero vamos a suponer, porque yo cierro números, chicas, a lo mejor me gasté un poquito menos, es más, vamos a ponerle 55 pesos, por la pluma, y por la base, son 220 pesos, díganme, Nilda, tú pagarías, Nilda, 220 pesos mexicanos, por esta rana, dime, por favor, Gladys Naranjo, tú pagarías 220 pesos, por esta rana, chicas, Nidia, Diana, no, no vi cómo es el dulcero, puede abrirlo, es que estamos esperando, a que se pegue, chicas, pero, es un dulcero, así, mira, ahí está, no se ve, ahí está, ahí está, y así no se va a caer la tapa, ya nada más, cuando metamos los dulces, embonamos bien, para que cierre perfecto, chicas, y ya no se caiga la tapita, ¿sale? Dice no, yo, a ver, espérenme que no veo ese comentario, no me deja mover el cursor, y la base, y la tablita, esa rosa está súper hermosa, me encanta un montón, gracias Gloria, si lo vale, y la base, y la tablita, no alcanzo a ver el comentario, que me puso la persona, que me puso, no, yo, muy linda amiga, felicito, encantada con todo lo que hace, gracias, me gusta, dice Carmita, gracias Kayla, gracias Carmita, Nidia, está hermosa, un diez mil, cien mil, dice Rosa Elizalde, de calificación, gracias, no vi cómo es el dulcero, ah, ya, ok, está hermoso, y la base, y la tablita, si lo vale, dice yo, si lo pago, gracias Pati, Luis, Alma Rosa, Carmita, Nilda, gracias chicas, pues esta es mi clase de hoy chicas, yo me voy, las veo, espero verlas el domingo chicas, espero verlas el domingo, y que me acompañen con mi segundo proyecto, de animalitos enamorados chicas, sale, me encantó también a mis chicas, me encantó, el, el huevo, faltó, cuál huevo, ah, el huevo, entonces, que, 60 pesos chicas, 6 por 4, 24, dulcero, y pluma chicas, dulcero, y pluma, entonces, yo creo que lo vale, sale, 6 por 4, 24, 200 pesos chiquitillas, 200, 200, gracias chicas, bueno, pues con esta imagen las dejo chicas, nos vemos el día domingo, si Dios me permite, tenganme en sus oraciones chicas, este, pues todo va bien chicas, todo va bien, en cuestión de todos los temas anteriores, y pues bueno, ya después vengo, y les cuento qué pasó chicas, espero venirles a contar cosas buenas, sale, Pati, Leiva, Angeli Carrera, buen viaje mis gracias, yo sí le pago 200, por la rana enamorada, gracias Nati Juárez, me voy chicas, despidas a ranita, bye, ella es muy educada, como clarita chicas, voy a estar contestando mensajes, nos vemos el domingo, bye. Bye. Bye.